Ella es sana, vean la foto del antes de ella, listo, vamos a hacer la foto del antes, miren, miren, miren cómo se ve ahora. Ahora quiero que me confirmes, ¿esta era tu foto cuando entraste conmigo? Sí, señor. ¿Esta no la actual? Sí, señor, es la actual. ¿Cuántas libras o cuántos kilos has perdido? 33.75 kilos. Excelente, yo me imagino que tú sí te notas los cambios, ¿o no? Muchísimo, profe, porque de ser talla 18 en pantalón, pasé a ser talla 8. De talla 18, uy, muchísimas, bajado 10 tallas. Muchísimas, profe. Así era como estaba tu espalda, ¿verdad? Así es, profe, sí, señor. Sí, actualmente, a ver, así es como está. Así estoy, profe, sí, señor. Qué bueno. Yo vivía mirando TikTok y empecé a seguirlo como en el 2020, y hasta el 2023, yo dije, ya llegué a un punto donde no me sentía bien, la ropa no me quedaba, lloraba mucho, entonces yo dije, no, ya no más, hasta aquí doy. Y le escribí a usted un domingo, ese mismo domingo estaba cerrando inscripciones como cosas de la vida, y alcancé a entrar en ese grupo de macho. Mi familia, mis hermanos, yo iba actualmente con mis hermanos y mi familia vive muy contenta. Mi papá llegó a un punto a decirme donde me dice, hija, ya no baje más de peso porque usted siempre ha sido gordita. Pero pues yo le dije, no, papi, yo quiero bajar otro poquito. ¿Y qué habías intentado antes para bajar de peso? ¿Qué habías tomado? Profe, yo tuve los balines, de esos que le ponen a los oídos, unas pepitas que le ponen aquí, por aquí, en el brazo, en el ombligo. Con eso también bajé mucho de peso, pero no fue sostenible porque apenas yo dejé de, o sea, en ese proceso le quitan a uno todo lo que son carbohidratos. Todo. Pues uno sí baja de peso, pero pues al uno volver a comer carbohidratos, pues vuelve y se engorda. Comí las pastillas, no sé si las he escuchado, el divijer. También las he escuchado, y también, profe. Me tomé como tres tarros de esos, de esos se toman ayunas con agua caliente. Hoy en día yo, cuando me dicen, no, mire que esto sirve para bajar de peso, yo les digo, no, porque yo ya lo viví y no funciona. Cuando yo empecé con usted, en el primer mes bajé cinco kilos. A punta de alimentación y ejercicio. A punta de alimentación y ejercicio, porque yo era una de las que, profe, yo no desayunaba, y si almorzaba, no cenaba. Entonces, o por decir yo, por la noche, que por hacer más me comía una manzana, y esa era mi cena. Entonces, eso fue, aprender a comer fue lo mejor que me ha pasado. Y muchísimas gracias por todo, profe. ¿Qué le quieres recomendar a esas personas, a las nuevitas, que andan todas frustradas, que porque no bajan, que porque no sé qué? Que hagan caso a todo lo que usted dice, y que sean primero que todo muy pacientes, porque no todos los cuerpos somos iguales. Este lunes ya arrancamos con nuestro reto 90 días. Este es el grupo de Facebook por donde encontrarás todas las clases, y este es el grupo de WhatsApp por donde recibirás mis planes de alimentación y muchos videos más. Escribe la palabra reto y aparta tu cupo.